Irán advierte de una guerra total en caso de que se produzcan ataques por parte de Arabia Saudí o Estados Unidos contra su país. También cuestiona que los saudíes estén preparados para luchar en un conflicto de esas dimensiones. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, contestaba así en Twitter a las acusaciones por parte de Arabia Saudí sobre que Teherán estaba detrás de los ataques a las refinerías saudís. Zarif se preguntaba si la idea era agitar y engañar para ir a una guerra. A lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respondía. Creo que está muy claro y hay un enorme consenso en la región de que sabemos exactamente quién llevó a cabo estos ataques, Irán. Estuve aquí en un acto diplomático mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Irán amenazaba con una guerra sin cuartel contra Estados Unidos. Estamos aquí para formar una coalición destinada a lograr la paz y la resolución pacífica de esto. Arabia Saudí mostró este miércoles restos de drones iraníes y de misiles utilizados en un ataque contra sus refinerías como pruebas innegables de la agresión iraní. Según el Ministerio de Defensa Saudí, todavía están investigando el lugar exacto desde el que se lanzaron y desmienten que fuese desde el sur, desde donde los rebeldes de Yemen reivindicaban el ataque. Además, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, se enviaron desde Irán. Por eso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con un nuevo incremento de sanciones sobre Irán.